¡Hola devoradores! Hablemos de ciencia y arte. Ya en el siglo XX, los artistas mexicanos muralistas como Siqueiros, Orozco o Diego Rivera estaban interesados en alguna pintura que les permitiese pintar a la intemperie y que esos murales se conservasen a pesar del paso del tiempo y de las condiciones ambientales. Resulta que en el terreno industrial ya se utilizaban unas resinas sintéticas que podrían servir a estos artistas de vehículo para sus pinturas, los polímeros acrílicos. Las pinturas acrílicas no solo les sirvieron a los muralistas, sino que marcaron el devenir del expresionismo abstracto. ¡Empezamos! El expresionismo abstracto se caracteriza por una serie de cosas. El gran formato, el manejo del color y la no figuración, es decir, la abstracción. No se representan los objetos, pues, tal cual en la realidad, absolutamente reconocibles. La mejor forma de entender que es el expresionismo abstracto en realidad es viéndolo. Por ejemplo, Barnett Newman, Kenneth Nolan, Clifford Steele, Mark Roscoe, Aunque a él no le gustaban mucho las etiquetas. Y, sobre todo, Jackson Pollock. Jackson Pollock fue uno de los primeros artistas en emplear el acrílico en sus obras. Aunque él mezclaba el acrílico con el óleo. No sé si por virtud o por imprudencia. Las obras de Jackson Pollock son muy reconocibles. Y esto es gracias a la forma en la que Jackson Pollock las ejecutaba. Es fácil de imaginar cómo las hacía. La técnica que empleaba era el dripping, el chorreo. Lo que hacía Jackson Pollock era colocar en el suelo el lienzo y dejaba caer chorros de pintura sobre él. Es fácil imaginarse la acción del artista a la hora de ejecutar este tipo de obras. Por eso, a este estilo se le llama action painting, pintura de acción. Un artista, para mí uno de los grandes olvidados, eclipsado en parte por Jackson Pollock, que supo ver en la pintura acrílica una posibilidad. Una posibilidad de desarrollo del expresionismo abstracto. Mucho más allá del action painting. Esta es una obra de Morris Lewis. Más de 4 metros de ancho y 2,6 metros de alto. Es decir, mucho más grande que dos camas de matrimonio juntas. Como siempre, tenemos que fijarnos en la ficha técnica. Esta obra, titulada Beta Lambda, está hecha con magna sobre lienzo. El magna es un tipo de pintura acrílica. La pintura acrílica está hecha con un aglutinante que se llama polímero acrílico, el pigmento, que es el que dota de color, y otra sustancia con la que emulsiona. Es decir, es una emulsión. Emulsión quiere decir que es una mezcla de al menos dos sustancias que en principio son inmistibles, como el agua y el aceite. Cuando hacemos mayonesa, estamos haciendo una emulsión, porque conseguimos mezclar el aceite con el agua del huevo. Pues el acrílico también es una emulsión, pues el polímero acrílico sería inmiscible con agua y en cambio se mezcla con ella. En el caso de la pintura acrílica tipo magna, en lugar de agua se utiliza alcohol etílico. Lo que hizo Morris Lewis fue añadirle al magna una serie de disolventes para que la pintura fuese más fluida, como la trementina o mineral spirits, que son hidrocarburos. Una de las cosas más interesantes de esta obra es que te hace al mismo tiempo una pregunta y te da la respuesta. Esa pregunta es ¿cómo se hizo esta obra? Piénsalo. Para ello, lo mejor es que veas un detalle ampliado de la obra, este de aquí, que es lo más parecido a verla en directo. Como ves, se ve que el lienzo está virgen, que está sin imprimar, sin esa capa de pintura que cierra el poro y esconde la trama. Y se ve cómo el lienzo parcialmente absorbe esos regueros de color. Y además se aprecian perfectamente las veladuras. Es decir, que la capa de pintura superior deja entrever el color de la capa de pintura de abajo. Esta obra y este efecto solo es posible gracias al acrílico. Si hubiese pintado directamente sobre el lienzo sin imprimar con un óleo, el óleo dejaría un cerco de aceite a su alrededor. Con el acrílico esto no sucede. El acrílico se va secando a medida que se evapora la parte acuosa de la pintura. Esto tiene dos grandes ventajas. La primera es el repintado. Es decir, que puedes pintar con acrílico sobre acrílico y todas las capas quedan perfectamente adheridas. Y la segunda ventaja es que las capas superiores de pintura acrílica son suficientemente porosas como para que se siga secando las capas inferiores de pintura acrílica. Entonces, ¿cómo hizo Morris Lewis su Beta Lambda? Fijándonos en la ficha técnica y sabiendo todo esto, es fácil hacernos una idea. Lo que hizo Morris Lewis fue sujetar ese lienzo, como si se tratase de una sábana gigante, sujetarlo sobre una pared y dejarlo caer por el suelo. Desde la pared lo que hizo fue derramar esa pintura. Y esa pintura fue rodando por el lienzo, por acción de la gravedad y fue dejando ese rastro de color. Esos campos de color. De hecho, este tipo de pintura se llama color field, campos de color. El color field no habría surgido si no existiese la pintura acrílica. Primero, porque obras como el Beta Lambda o cualquier obra del color field no habría sido posible ejecutarlas. Y lo más interesante de todo, no habría sido posible idearlas. La cultura científica nos permite apreciar más y mejor otras formas de conocimiento, como por ejemplo el arte. Y además sus herramientas delimitan y posibilitan las derivas del arte. Si quieres saber más sobre la ciencia del color field, visita mi blog dimetilsulfuro.es Te dejo el enlace al artículo en la descripción de este vídeo. Ahora que conoces toda la historia del color field, seguro que lo puedes saborear muchísimo más. Y es que como digo siempre, para saborear hay que saber... No olvides suscribirte a mi canal. ¡Hasta el próximo miércoles!